Alicia en el corazón de una cereza Cuando los jugadores se hayan ido Cuando el tiempo los haya consumido Ciertamente no habrá cesado el rito Borges, ajedrez, 1960 Microrrelato número 5 Un bestiario para jugar ajedrez Alicia salió de la cueva del grillo saltando de alegría Su euforia se fue apagando Al sentir una sombra que la perseguía Levantó su mirada y antes de que la reina profiriera la orden Le propuso una partida de ajedrez Acordaron que la primera en llegar al acertijo Que estaba en la mitad del terreno de juego Y lo descifrara Sería la ganadora Las figuras del ajedrez no estarían en el campo de juego Cada una las debía representar corporalmente Comienza la partida Alicia representó un director de orquesta Poniendo en movimiento sus peones La reina personificó un domador de ratones Lanzándoles migajas de queso Alicia encarnó a su maestra Le mostró a la reina que la lealtad entre los alfiles Era necesaria para su sobrevivencia La reina simuló ser un mercader Les enseñó a sus alfiles la importancia de la competencia Alicia escenificó a un búho Sus torres estarían alertas a presenciar el diálogo entre lo extraño y lo propio La reina interpretó un dragón Exhaló sobre sus torres el fuego que yacía en su corazón Alicia con base en los movimientos de un jinete Le dio rienda suelta a su imaginación montada en sus caballos La reina asumió la figura de un domador de caballos Los echó a andar Y les indicó el camino a seguir Alicia se invistió de consejera Se sentó al lado de su reina y escuchó sus reflexiones La reina de Ébano siguió en su rol de gendarme Solo les faltaba representar una figura del ajedrez El rey La reina expandió su mandíbula Arqueó su cuerpo y abrió sus dedos Imitando al rey de la selva Alicia comenzó a saltar en forma vertical Levantaba sus brazos y se rascaba la cabeza En sus ojos reflejaba la mirada inquieta de un ser en olas Simulaba ser la reina de los monos Ahora debían llegar hasta el acertijo Descifrar el enigma Y la ganadora cantaría Jaquemate Observaron que en medio del terreno de juego Flotaban pompas de jabón Del conjunto de colores que las representaban Sobresalía el dorado Sus destellos dibujaban un girasol en forma de carta Que flotaba en medio de aquellas volutas Estiraron su cuello y metieron sus cabezas y manos En las pompas de jabón La reina tomó entre sus manos la misiva Rasgó el dorado que la protegía Y leyó su contenido en voz alta Diciendo Mi cabeza es de lana Mi cuerpo es transparente Tengo una palabra atrapada en mi boca Si la imitas me tendrás a tu lado Y serás la ganadora Quien descubre el enigma hará que las pompas de jabón Desaparezcan Y podrá cantar Jaquemate La reina le dijo a Alicia que no estaba para más juegos La niña de goma le dijo que su imaginación la podía convertir en la ganadora Esta posibilidad resonó en la reina Comenzó a nombrar animales Y puso en ellos palabras dulces Que jamás se hubiera permitido conocer Alicia hizo lo propio Sin encontrar la adecuada Las conjeturas se prolongaron hasta la medianoche Se quedaron dormidas sobre la estela del juego Al despertar estaban entrelazadas por sus bigotes Sus cuerpos eran transparentes Cada una tenía una cabeza de lana Solo quedaba una pompa de jabón que las envolvía espejeando sus almas Se miraron amorosamente Y soltaron una bocanada de sonrisas Que provocó el estallido de la pompa Juntas Habían descubierto el acertijo Recuperaron sus cuerpos Y emprendieron camino por el bosque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!